Música Un aplauso al cumpleañero, denle un aplauso para todos Un aplauso al cumpleañero, denle un aplauso para todos 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 si no quieren pasar agarras una mona no te escondes también te van a pasar quedo bien con el suegro ya te llevaste la isla ahora si estás contenta no relajo pero se están juntando se están juntando ahora si ya ha llegado estas gachas de kichi las vamos a mandar mami si no van a decir tu mami que no viniste a la fiesta graban estos dos chamanques que están acá para que se vayan a bailar con el abuelo ahora le guachas de pichi pichi vázame conmigo se vayan a bailar aquí aguantame el toro uy no vas a desechar el toro ahorita porque apenas va a jugarse el toro pero de pan ahora si listo una dos dos ¿podemos? tres eso vamos antes un aplauso de un aplauso de esos troncores de los mocos los más bonito de los mocos un aplauso una fila una fila una fila una fila una fila para nadal ¡Eso! ¡Eso, eso! Ahí están amigos de Roque ¡Eso se llama el baile en el toro! ¡Por Naila! ¡Por Naila! ¡Chicas, muertos, muertas, conmigo! ¡O menos! ¡Si, no! ¡A ver, madre! ¡A ver, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ya, todo! ¡Oh! 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 ¡Hasta parece que estoy en Shampoen! ¡Y sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!